A finales de este mes se va a realizar el Congreso de Negotendencias en la UNIVA. ¿Para quién va dirigido? Nos va a platicar esta mañana Ana Lucía Villafaña. Bienvenida a Revista Jalisco. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias. Primero por el espacio para poderles platicar sobre el tema. Este negocio ya es de manera, este congreso es de manera consecutiva la quinta vez que se realiza en la Universidad del Valle de Atemajac. Se llama Negotendencias y el concepto de este congreso es el emprendimiento. De hecho, para el Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y Negocios Internacionales está muy en la mira y como foco de atención el emprendimiento para los chavos, para los estudiantes. Y bueno, este congreso es parte de eso, ¿no? Es generar herramientas y darles muchísimas opciones para que puedan, eso, emprender, generar su propio negocio, ser una fuente más de empleo. Necesitamos empleos, entonces es también para eso. Y bueno, hay muchísimas, en este marco, muchísimas pláticas que se van a estar desarrollando para que los, pues no solamente los estudiantes, todos los asistentes puedan tener más herramientas y animarse y decir, ok, voy a emprender y voy a generar yo mi propio negocio. Es que muchos quieren emprender, quieren poner su negocio, pero ante tanta competencia, dudan en qué poner este rubro. La tecnología es importante hoy en día, los que ya tienen su negocio por muchos años, están en lo tradicional y no quieren cambiar, es bueno que vayan para cambiarles ese chip. Sí, es bueno que vayan, no solamente para cambiarles el chip, sino para que también se animen, porque uno de los principales retos a emprender es que te sueltes y que digas, sí, lo voy a hacer, te quites todos los miedos y te avientes a querer emprender un negocio y empezar a lo mejor el sueño de toda una vida. Te da mucho miedo decir, ok, lo voy a hacer, y es muy bueno porque vas a tener muchísimas herramientas, te van a platicar historias de éxito, cómo hacerle. Son dos días de pláticas y de ponencias en donde te van a estar diciendo tal cual cómo innovar, cómo crear, cómo enfrentar. Inclusive tenemos una conferencista que viene de Italia que te va a decir, ¿sabes qué? Puedes hacerlo, pero no solamente en México, puedes hacerlo también en la Unión Europea, porque es un congreso internacional. No solamente son ponentes de aquí de Guadalajara o de aquí de México, sino que estamos buscando que se tenga una apertura en cuanto a conocimiento de todo el mundo. Y vaya, si también estamos hablando de negocios internacionales, pues cómo hacerle fuera. Jóvenes, también le hablarán a jóvenes, en el sentido de que están utilizando las redes sociales, el Internet, para hacer negocios, también para ganar dinero. ¿Quién va a estar de conferencia? Mira, de hecho, tomando el tema de los jóvenes, va a estar un influencer, es un instagramer que va a platicar sobre cómo manejar las estrategias de mercadotecnia digital en la época de los influencers. Porque es un concepto bien diferente de cómo se venía manejando antes la publicidad tradicional. Ahora, los chavos están en Internet y eso ven, ¿no? Y la gente también, ¿no? Hay gente adulta que lo hace, ¿no? Está Roger Vieira, que es la ponencia inaugural, es el opener del congreso. Y bueno, hay también conferencias especializantes, porque hay diferentes carreras para las cuales está dirigido el congreso, ¿no? ¿Serán dos días de actividades entonces? Así es. ¿Ya se pueden inscribir? El 25 de septiembre ya se pueden inscribir, tiene un costo, pero es a través de una cuenta de Banamex, o pueden ir directamente a las instalaciones de la Univa, para que puedan hacer ahí su depósito. Y bueno, va dirigido en general a los jóvenes y a cualquier persona que quiera, o tenga ese deseo de emprender, o que tenga esa semillita. A lo mejor no tienes todavía cuál es tu negocio, qué quieres, pero ya tienes esa semillita de que quieres hacer un negocio. Y bueno, pues si quieres que te vayan dando herramientas, que te vayan dando ideas de cómo innovar, de cómo ser competitivo, de cómo enfrentarte al mundo de los negocios, pues esta es la opción. ¿Alguna dirección de correo, alguna página de Internet? ¿Dónde pueden...? En la página de la Univa, se pueden encontrar la información del Congreso, hay un correo electrónico, si quieren ya hay información más especial, es mguadalupe.jimenez.univa.mx, y ahí pueden mandarle un correo y pedirle información, si no hay en la misma página de la Univa, o en las redes sociales de Negotendencias, ahí lo pueden encontrar. Bien, pues gracias por venir, por hacernos esta invitación. Gracias a ti. Gracias y que les vaya muy bien en ese Congreso. Gracias.